Bueno, no quiero tocar mucho así que ahora le voy a tocar el último tema. Después puedo tocarla y... Se está ido. Esta canción se llama, de algún modo, la primera vez que la toco en vivo, siempre estoy con una nerviosa. La historia te miente, no entiendes ni el presente, las sombras del pasado no se pueden olvidar, y darte un costado me beneficiará. Siempre pensé que al hablar, siempre sonido cambiarle a ningún modo, con forma de ser, con forma de ver. ¿Qué es lo que debo esperar? ¿Quién puede dedicar una canción? Una breve soledad de las miserias. ¿Qué pasa? No se puede pasar. Siempre pensé que algo va a acabar, siempre soñé por cambiar. Un modo, forma de ser Un modo, forma de ser Tantos que habrá necesidad Tantos que dicen el lado está Y que importa, que importa Sin el lado está Un modo, forma de ser 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 Un modo, forma de ser